Musigman es un personaje que ha asustado a muchos así que en este vídeo te presento 15 curiosidades sobre Musigman. Musigman está en el grupo de la Posh Pizzeria que traducido al español es es Pizzeria Elegante. Musigman tiene un costo de 19.000 en Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Musigman es el único animatrónico con apariencia de una araña. El sonido de Jumskar de Musigman es el mismo de Fnafugo. A song was requested of me and now I sing it. Los arachnidos tienen 8. Aunque es una araña tenebrosa está en la Posh Pizzeria. Musigman es uno de los 3 animatrónicos que te ponen música al murir. Los otros 2 son Pigachi, Freddy Fazbear. Musigman parece ser Funtime por sus colores. Esto tiene lógica porque Funtimechica está en su mismo grupo. En pocas ocasiones se le puede ver a Musigman en la piscina de pelotas. Aunque Musigman tenga la terminación man que ignifica hombre se asemeja más a una araña. El actor de voz de Musigman, Mateo Curtis ha cantado varias canciones les dejo el link en la descripción. Gracias por ver este vídeo espero que les habrá gustado y que si tienes tiempo puede ver más de mis vídeos. Hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo.